Más allá de la impunidad, hoy desde acá de Cajamarca Seguesta, esta lucha histórica para presentar a la política de Colombia por un nuevo constitución, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo. Este es una movilización ciudadana de las formas políticas, tanto de Nuevo Perú, de democracia directa y más democracia, para responderle a esta medida del indulto que es una medida de blindaje de todas las fuerzas de poder económico, para decirles que aquí nace una alternativa unitaria para levantar un programa económico diferente, para levantar la recuperación de la patria y los recursos naturales. Eso tiene la expresión, más allá de indultos, el tema de fondo es ahora cómo generamos una alternativa para que el Perú, el pueblo peruano, sepa que hay liderazgos, que hay un movimiento político que le pone la cara por el Perú, porque mejoremos las condiciones de vida de todos los peruanos. ¿Es un arreglo político por parte de Kenji y todo el partido del PPK? Es todo el blindaje de todas las clases políticas que hasta ahora se han turnado en el gobierno, para mantenerse en el mismo, en el poder, y ese blindaje solo puede ser derrotado con una fuerza política organizada, y en este caso la lucha concreta de unidad, de democracia directa de Nuevo Perú, de más democracia, de Perú libertario, y el movimiento del compañero Adubiri, pueden contribuir a abrir un nuevo debate y romper la hegemonía de estos grupos de poder de la derecha en su conjunto. Vamos a movilizarse, este es el inicio de un conjunto de marchas, desde Cajamarca, desde el interior del país, en todo el Perú estamos tratando de forjar una sola confluencia política, tanto con Nuevo Perú, con democracia directa, con los compañeros de Perú libertario, todas las fuerzas políticas, y esperamos que se logre para aglutinar y lograr una nueva constitución, desde el referéndum nacional, nuevas elecciones, y cambiar el rumbo de esta política económica. ¿Es el negociazo de Kenji que se hizo? Es un, no solo negociazo, es más allá, es un blindaje de toda la clase política que ha gobernado los últimos 30 años. ¿Quieren tapar Odebrecht? No solo Odebrecht, todos los negociados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!